Estamos en un momento único de la historia donde las máquinas ganan terreno y la inteligencia artificial se hace cada vez más presente. Pero aquí resistimos con la fuerza de la música. La música es nuestra arma en la era de la revolución tecnológica. Nos encontramos en medio de la revolución, donde las máquinas y la inteligencia artificial están tomando el control. Nosotros seguimos tocando la música de décadas y años pasados que ha resistido la prueba del tiempo. Me importa que la gente nos critique Somos la mezcla perfecta de culturas y estilos musicales. Crazy Star Desde los ritmos vibrantes de décadas pasadas hasta las melodías contemporáneas. Estamos comprometidos a ofrecer una experiencia que abraza la diversidad. Pero aquí viene lo interesante. Nos estamos aliando con la inteligencia artificial. Y los robots, para llevar nuestro espectáculo al siguiente nivel. Y este es el estilo y el sabor. Sí, estamos abrazando la revolución tecnológica para mejorar cada aspecto de nuestro rendimiento. Prepárense para una experiencia que fusiona lo mejor del pasado con la tecnología del futuro. Bienvenidos. Sí, 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 sí. Damas y galleros, ¿todos listos ya? Buenas noches. ¿Están listos para iniciar labores? Damas y venos en este programa musical, por supuesto. Hoy en este sensacional baile de feria anual. Hoy en el 7 aniversario ya también. Noto del barrio González, por supuesto. Les queremos enviar una felicitación sincera. A todos esos muchachos hoy. La gente que hizo posible que hoy. Bueno, pues estemos presentes. Hoy nada más y venos festejando al señor San Isidro Labrador. Por supuesto, la gente de González Ortega. La gente de Santiago de Anaya. Esta noche la presencia y participación. El sonido de Crenz César. Para todos los ciganos de ustedes, por supuesto. Bueno, pues saludamos a toda la banda que nos está acompañando. La gente que hoy vino a divertirse. La gente que hoy vino a bailar, vino a disfrutar. Esta noche los temas, bueno, pues 100% bailables. Así es que, vamos y galleros. Vamos iniciando con el primer temita de la noche. Hoy por parte de Conducto. Nada más y venos del sonido Crenz César para que usted vaya agarrando parejita. Nada más y venos porque iniciamos. Iniciamos de esa manera. Vamos a ganar parejita, amigos nuestros. Iniciamos con el primer temita de la noche. Nos dice... Vamos a dar comienzo hoy. Primer tema. Hoy para toda mi gente de González Ortega. Dice... Vamos a bailar esa noche. Hoy para la gente de Pachuquita Hidalgo. Ya nos acompaña mi carnal. Videofilmaciones, Dani. Bienvenidos esa noche. Aquí iniciamos hoy. Venga el primer temita. Adiós, me voy a la... Venga ese sabor, dice... Adiós, adiós. Iniciamos con ritmo y sabor. Adiós, mi fiesta cría y la reina de mi corazón. Y mi pecho va prendida la llama de mi... Esta noche dice... Adiós. 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 Adiós, el técnico de Juanito Duarte. El sonido Chambón. Adiós. Muchas gracias por el espacio. Le voy a la... Todo su comitivo hoy. Adiós. Adiós. ¡Vamos, Inicia Dice! ¡Primer tema de la noche! ¡Baile de Feria Anual! ¡Hoy en el 100 aniversario de todo el barrio González! ¡Ándale! ¡Inicia Dice! ¡Échale con sabor! ¡Adiós se apartó la gente de Hermosillo y Hidalgo! ¡Ya no se come a mi canalito, Alex! ¡Toda la banda esa noche! ¡La gente del Arenal Hidalgo! ¡Esta noche para el sonido Hellboyz! ¡Venga dice! ¡Estamos dando inicio! ¡Ven a noches! ¡Y que todo el mundo se divierta! ¡Échale dice! ¡Sabroso, sabroso! ¡Una cumbia con sabor! ¡Para mi gente de Pachuca y Hidalgo! ¡Mi canalito Dani esa noche! ¡Adiós, adiós! ¡Me voy a la mani! ¡Adiós, mi peta querida! ¡Vaya para toda la gente que sigue la transmisión! ¡Mi canal, el famoso Navarro Mix! ¡Vaya para la gente de Lagunillo y Hidalgo! ¡Ya llegaron los King Huas! ¡Toda la organización de la Chiquis Boop! ¡Esta noche para el famoso Memo! ¡Toda la banda! ¡Esta noche para los King Huas! ¡Toda la gente en la Unión Americana! ¡Ales enviamos un saludo, dice! ¡Esta noche para los King Huas! ¡Estamos dando inicio! ¡Sor! ¡Esta grabación se va para mis niños forever! ¡Hasta este y yo! ¡En parte de la organización de los King Huas! ¡Ándale! ¡Me voy a la mani! ¡Como alas cumbia con sabor! ¡Me voy a la mani! ¡Esta es la matriz! ¡Dice, dice, dice! ¡Dice, dice, dice! ¡Dice, dice, dice! ¡Dice, dice, dice! ¡Dice, dice, dice!